La conversación que tenemos el día de hoy pues lleva por título Conozcamos a Murray Newton Rothbard y conozcamos el anarcocapitalismo como movimiento político, como movimiento social, como defensa de ideas de la libertad. Pues la primera pregunta, que es una pregunta para los que nos están viendo, yo creo, de sentido común, es la pregunta general. ¿Quién es Murray Newton Rothbard, profesor? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se desarrolla? ¿Dónde estudia? ¿Quién conoce? ¿Cómo llega a ser quien es este gran economista y científico social anarcocapitalista? Bien, él fue un profesor durante toda su vida, un profesor que vivió humildemente, vivió dedicado al estudio y a la divulgación de las ideas de la escuela austriaca y de las ideas libertarias. Además fue en ciertas épocas de su vida un activista político. Él siempre estuvo involucrado en política, pues en unos partidos, en unos otros, pero siempre le gustó estar involucrado en política, no solo teorizó, sino que por lo menos en los debates intelectuales o los debates políticos, su época estuvo más o menos presente. Él viene de una familia judía de origen polaco, en Nueva York, nace en 1926, si no recuerdo mal, y lleva una vida propia del ambiente de su época. Su ambiente juvenil era más bien izquierdista, pero él siempre llamó la atención porque él gustaba discrepar de sus parientes, de sus tíos, que sí que eran más bien izquierdistas, y empezó a desarrollar, digamos, un pensamiento propio. Pero eso sí, siempre un ambiente de mucha efervescencia intelectual, ¿no? No siempre un museo de debate. Estudió en la universidad normal y después tiene ciertos grados en matemáticas, estudió algo de matemáticas, estudió también economía, y después hizo una tesis doctoral sobre el pánico de 1819. Y, bueno, se dedicó al principio a trabajar en Zinzangs, fue colaborado con el Cato en su momento y en instituciones de este tipo en Zinzangs, pero estoy hablando de memoria, ¿no? Y después fue profesor en Nueva York y al final de su vida acabó siendo profesor en Las Vegas. Fue siempre profesor, no de muy alto rango, digamos, un rango académico norteamericano, pero sí profesor muy activo y siempre muy trabajador. Además, siempre fue muy humilde a nivel académico, siempre se quejaba de que tenía compartido despachos con mucha gente y así que no estaba solo y así que no tenía, digamos, que daba clase en un colegio de estos así menores y después solo al final de su vida fue reconocido y le dieron una especie de cátedra, bueno, no sé exactamente cómo es el sistema americano, pero le dieron ya un profesorado total en Las Vegas. Fue al final de su vida. Él fue en fluido, siempre tuvo una idea así, pues un poco disconforme, siempre militó, digamos, al principio de su vida en movimientos más bien de derechas, ¿no? Él tuvo acceso intelectual en su doctorado al seminario de Louis von Mises, al que trató y del cual aprendió mucho. Circuló también de joven en círculos objetivistas, frecuentaba los círculos de Dain Rand, después se distanció de ella por motivos personales y, bueno, pero su obra es de una, tanto cuando trabajaban los Tienzanas como después, fue muy prolífica, escribió muchísimo de todos los temas. Una cosa que me gusta de él es que no hace distinciones, como hacemos hoy del departamento, de descripción a un área concreta y escribir solo donde sea concreto, sino que escribió casi sobre todo el conjunto de las ciencias sociales. Tiene obra en historia, por ejemplo. Tiene una historia de Estados Unidos muy voluminosa y que tiene, bueno, varios trabajos de historia intelectual y política de, por ejemplo, de Estados Unidos a los principios del siglo XX. Tiene obra económica también, después hablaremos. Tiene obra en cierta hora en teoría política, por ejemplo. Tiene algún bosquejo incluso de sociología, de sociología, cuando habla de igualitarismo y ningún tipo de trabajo. Incluso uno habla de teatro, en este caso contra Enranza. Mozart y Sarvez, Mozart es un rojo. Es una especie de... Es un individuo, es un intelectual muy completo, que no entiende de... No entiende de las divisiones departamentales que hacemos hoy, sino que él ve los problemas sociales más o menos englobados y los va tocando. Y incorpora elementos de todas las ciencias sociales en sus análisis. No se centra solo en la economía pura o en la historia pura, en la política pura. Principalmente fue un economista, pero, repito, descubrirlo como un economista es verlo de una forma incompleta. Sí, sí. Acaba entonces, a pesar de haber frecuentado círculos objetivistas, ¿enfrentado al objetivismo o no? En parte sí. A ver, obviamente, comparte los principios del libre mercado y estos principios todos, pero después se enfada. Él tuvo un trabajo, un ensayo, un pequeñito, que se llama Sociology of the Cult of Ayn Rand, que digamos que denuncia un poco, critica un poco lo que él denomina el carácter sectario del objetivismo. Porque se enfadó por motivos personales, por culpa de su esposa, porque Ayn Rand parece que no la quería con él, porque era creyente. Y no sabe lo que a los objetivistas no le gusta mucho la religión. La religión. La religión. Ahora, cuando la gente piensa en Murray Newton Rothbard, ya los iniciados, yo recuerdo el primer libro de Murray Newton Rothbard que cayó en mis manos, que fue un texto pequeñito en inglés, Educación Libre y Obligatoria, Education Free and Compulsory, que usted nos recomendaba descargar del Misses.org. ¿Más está traducido? Sí, sí, sí. Ahora está traducido. Yo en aquel momento lo leí en inglés. Pero también escribió usted un artículo titulado Rothbard, un reaccionario radical, si no estoy aquí. Sí, lo escribí yo. Escribí yo, porque me llamó muy tanto la atención que decidí hacer un pequeño estudio, porque en español de aquello no era muy conocido, y estamos hablando ya hace 15 años, por lo menos. Sí, sí, sí. Ahora que no era muy conocido, y me gustó por lo menos hacer una breve referencia, porque si alguien que se hubiera interesado que tuviera alguna referencia a su bibliografía, y a la propia existencia del autor. Porque era un autor, en aquel tiempo me parece que solo estaba traducido, bueno, me equivoco, solo estaba traducido de la ética de la libertad. Sí, sí, yo creo que también solo, o sea, yo, la ética de la libertad, que también lo compré por su preparación. Creo que en Chile o así había traducido alguna cosa, o sea, algún artículo, pero a mi disposición, pues solo tenía ese libro, me parece. Después, poco a poco, estoy consiguiéndolo, ¿no? Ahora, profesor, en su opinión, Murray Rothwald, Murray Newton Rothwald, ¿es la versión más radical de la escuela austríaca? O sea, ¿representas la versión más ortodoxa o no? Y, bueno, ¿qué tiene alrededor de esto, no? Él, como austríaco, es ortodoxo, es un sentido que sigue el método austríaco, sigue al pie de la letra, el individuo y metodológico, el subjetivismo, lo sigue al pie de la letra. Radical sí, porque lo lleva al principio, lo lleva al extremo, ¿no? O sea, pero la escuela austríaca es una escuela, bueno, tiene muchos rasgos, ¿no? Es una escuela, en general, anti-intervencionista, ¿no? Por todo, su maestro, o su medio maestro, que fue a Mises, pues tiene unos libros muy críticos con el intervencionismo, por ejemplo, ya en el socialismo, en la parte final, o la crítica del intervencionismo, tiene una serie de libros muy críticos con el intervencionismo, ¿no? O propio Gerard y Hadley, y así, ¿no? Pero él critica el intervencionismo, y dice, vale, está muy bien la mala intervención, pero el argumento que podemos decir es, vamos a ver, pero lo lleva hasta el extremo, ¿no? Vamos a ver, si el intervencionismo es mala, también será mala intervención, defensa, ¿no? O que tiene la defensa del particular, ¿no? La intervención catálica, o que tiene la justicia, Digamos que lleva el liberalismo al extremo, o sea, no se para en nada, y analiza de todo, ¿qué es el argumento que hace él? Pues si el Estado puede hacer justicia o seguridad, pues no puede hacer galletas, ¿no? O tornillos. Claro, es el argumento de él, es potente que se hace, lo lleva al extremo, en ese aspecto radical, es radical. Claro, es, entonces, metodológicamente radical. Claro, porque analiza todo, no para aquí, porque, claro, Mises y sus maestros paraban en algunos elementos, ¿no? Pues, compromiso en la acción humana, pues la defensa, y así, pues la defiende y tal, ¿no? Este tipo de cosas, y decir, porque, ¿cuál es el rasgo esencial que impide que la defensa sea prestada de forma privada? Y ahí llega su, ahí hace su análisis, ¿no? Por ese aspecto es radical. Ahora, lo que, si es radical, ya vamos a ser un extremista y ese tipo de cosas así, tiene ejército más radical, los agoristas, por ejemplo, son más radicales que él, o algunos motoristas pueden ser más radicales que él, que decir, no, de apartarse del mundo y no participar en nada, y vivir solo en el libre mercado, pues sí, puede tener más radical, pero digo que es radical en el sentido de llevar al extremo esto. Él no es pionero en estas cosas, porque probó Molinari, que es el autor que le gusta mucho, que él siguió mucho, pues ya había analizado la defensa en clave privada, pero ya en el siglo XIX, ¿no? Lo lleva a todo, lo lleva a todo, es radical, que quiere aplicar a los principios del libre mercado, a todos los elementos de la vida social, explicándose por qué, por qué no, ahí se especula, los demás, su antepasado, a lo mejor por temor a parecer muy radicales o así, pararon en un punto, digamos, ¿no? Sí, 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 hay un tema en relación al libro, al libro que, bueno, que usted prologó y que en su momento se presentó en la UFM, ¿no? Si no recuerdo mal, pues en una tertulia con el rector Gabriel Calzada, había mucho público, eran los tiempos pre-Covid en los que nos reuníamos y disfrutábamos de tertulias tranquilamente, afortunadamente está grabada en vídeo en New Media, precisamente en esta casa, esa tertulia, pero hablando de poder y mercado, ¿no? que siempre me sorprendió su opinión y reflexión alrededor del texto, ¿no? Es quizás uno de los grandes libros de políticas públicas, o sea, para todos aquellos interesados en política pública, poder y mercado es una lectura, digamos, obligatoria, y cómo surge poder y mercado, ¿no? A ver, poder y mercado es la historia de poder y mercado, y si sigue siendo útil a día de hoy. Sí, claro, vamos a ver, poder y mercado es una parte de él, él encargado, creo que la fue la Volker Foundation, pero estoy hablando de memoria, no me hagan mucho caso, pero fue la Volker Foundation que le encargaron, le encargaron a hacer un texto para explicar la ciencia humana de Mises, que trataba de un texto verde, como una especie de guía de lectura, para entender la ciencia humana de Mises, bueno, y le encargaron a hacer trabajo y Roba le empezó a hacerlo, pero al final acabó un tratado de más de mil páginas, ¿no? Que se llama Main Economy and State, el nombre de la economía y el Estado, que también está traducido. Y poder y mercado es una parte de ese libro, digamos, la parte final, es la parte de políticas públicas del libro, ¿no? Que después, no sé por qué motivo, no recuerdo, ahora no fue editado en su momento con el resto del tratado, sino que fue editado de forma aparte. Que teóricamente debía formar parte del corpus total. De hecho, en la edición inglesa está todo en un libro. Es Main Economy and Power and Market. Está todo en un tratado como lo quería él. Pero por razones editoriales se decidió separar. Y se editó como libro aparte. A mí me gusta que esté separado como libro aparte. Porque son, aunque están directamente relacionados con lo anterior, toca temas de políticas públicas. Pero toca temas de políticas públicas de una forma innovadora. Por eso me gusta. Primero que toca todas las políticas públicas. A lo mejor si quieren... Peca de poco profundo. Es muy extenso. Eso sí, es muy extenso. Toca todos los temas de políticas públicas. Impuestos, regulación, todo lo que se puede hablar de. Podría profundizar un poco más, ¿no? Ya se quería hacerse una crítica. Pero es muy completo. Además, es original en el sentido de que... Primero, parte de su definición famosa de la teoría de la intervención explicando las tres intervenciones binaria, triangular, ¿no? Autista. Explicando que todo dentro de la intervención pública deriva en última instancia del uso de la fuerza. O es una expresión del uso de la fuerza. O sea, que la política pública en última instancia es un elemento de la fuerza. Y desde ahí analiza el libro. Desde ahí analiza las políticas públicas. No como se analiza normalmente en los libros de texto que usamos nosotros en políticas públicas, ¿no? Pues si el Estado quiere hacer esto, va con la forma más eficiente de hacerlo, que el proceso sigue, que se implementa, que si hay una agenda, que si hay una... Bueno, eso es el argumento también. No, él lo dice así. Siempre parte, por los tratados, normalmente es de política pública, siempre parte de un Estado que es un ente así como una arena que toma decisiones o una institución o así y que busca como satisfacer el interés público. Él ve el Estado como un ente violento, como un ente agresor. Esa es su visión. Y de ahí ve que todas las políticas públicas implican algún tipo de ventaja o beneficio para el gobernante. Está algún tipo de renta o poder de todas las intervenciones intervenciones que hay y en ese clave lo analiza. No lo analiza solo. Tampoco como Hadley, ¿no? Pues si haces esto, creas paro, ¿no? Si no que lo analiza, más bien, a ver, ¿qué beneficio obtiene el gobierno de esto? ¿No? ¿A quién contenta? O sea, Hadley diría, el salario mínimo genera paro. Es una explicación, ¿no? El salario mínimo, diría Robert, beneficia a determinados entes sindicales y determina beneficio a las empresas grandes o a las pequeñas, por ejemplo, ¿no? Te diría algo así. Siempre va viendo quién obtiene rentas, beneficios, y en ese aspecto sí que es muy interesante y es muy inóvil y es muy complejo. No contradice nada a lo que dice Michi, es lo que dice Hadley, ¿no? A su conclusión, solo lo ve desde otra óptica. Lo ve como un Estado, como un grupo de personas obteniendo rentas y poder del resto. En ese aspecto es innovador, ¿no? Porque lo ve desde ese aspecto. De hecho, una parte de la economía también, que es complementaria de esta, se llama la intervención violenta del Estado en la economía. Se llama así, ¿no? No en este libro, pero sí en la economía del Estado. Y ese aspecto es muy interesante, claro, que es muy inútil. ¿Por qué sabe? Porque ven de una vieja raíz de los sacerdistas italianos que también analizaban así las cosas, ¿no? Si leen a Viti Di Marco, leen a Io Nadi, y estos otros también ven, ven, estudian la hacienda pública y escribieron en pleno fascismo, muchos de ellos, ¿no? Analizan la hacienda pública no como a ver cómo hacer un impuesto eficiente, cómo recaudar más, sino que lo realizan desde el punto de vista del Estado intentando obtener rentas y cómo el Estado ha aplicado sus estrategias fiscales para obtener el máximo de rentas posibles de la gente. No. Es como depredar al máximo, ¿no? Bueno, bueno. No lo ve como la eficiencia fiscal, a ver cómo tenemos el máximo de recursos, no, lo ve desde el punto de vista, entonces ve que el Estado le cobra impuestos, por ejemplo, cuando a usted le toca el trío, cuando usted hereda, o cuando usted cobra la nómina para que no se dé cuenta, va explicando ese tipo de cosas así, ¿no? Es interesante y le iba a hacer la siguiente pregunta por ese lado, ¿no? No sé si recuerda, bueno, seguro que lo recuerda que usted tiene un conocimiento bibliográfico brutal, pero este número del Review of Austrian Economics que pretende unir la escuela austriaca con el Public Choice, ¿no? Y escribe Pitboetky, escribe Eduard López, escribe Sanforiqueda, y hay un texto en el que dicen que, bueno, en general, la escuela austriaca clásica, o sea, Menger, Bombaber, Mises, el propio Hayek, son como naif a la hora de entender el Estado, ¿no? Creen que el problema es un problema de conocimiento, pero no de malas intenciones, no ven que existe una divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada, ¿no? No ven depredación. Ahora, Buchanan y Rothbard sí lo ven así, ¿no? Lo ven como lo ven como obviamente, no, no, claro que hay una divergencia entre la intención deseada del político y la intención anunciada. Yo anuncio una cosa pero deseo otra y desarrollo mi acción para extraer y para depredar. Quizás sea Murray Newton-Rothbard el primer austriaco que lo ve así, ¿no? O sea, en la escuela austriaca quizás sea el primer autor que lo ve explícitamente así y así lo escribe y así lo dice en la línea del public choice de Buchanan y de Tulloch, ¿no? Sí, por ejemplo, ya ve algo de esto también pero no lo es que se está tanto como es. Ustedes ven a Hathaway por ejemplo, que es un libro que es un autor muy relevante y muy grande. Pero Hathaway habla como si el gobierno se equivocara. Como si fuera un gobierno bueno que quiere crear riqueza y trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Pero se equivocara y entonces al poner controles de precios pues genera escasez como si no lo supiera, ¿no? No vale más malo. Ve que sí que a lo mejor es lo que quiere. No es que no lo quiera, es que es lo que quiere, ¿no? O que no le importan las consecuencias aunque la sepa. Entonces al respecto es más malo y eso es una influencia puede ser, no sé si influencia de la public choice porque son contemporáneos, no sé si fue una influencia o no influencia, ¿no? Pero sí que tiene esa visión más negativa del estado que tienen los demás austriacos. Los austriacos, repito, hablan de las consecuencias no deseadas, ¿no? Hay como si, qué horror que pasó esto que no queríamos que pasara. El robo me dice que más o menos que no le importa al gobierno, el gobierno está a otra cosa. Está a maximizar el poder, si maximizando el poder no tiene riqueza, bien, no lo tampoco se opone, ¿no? Pero quiere decir que si se opone tampoco le importa en exceso mientras esté contento y tenga a sus grupos de interés tranquilos y así. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en uno de los capítulos de la ética y la libertad él critica a Bucana y a todos estos, ¿no? Porque al final Bucana y esto también piensan que se puede resolver. El Estado, si le pones una institución, le pones una constitución allí, ¿no? Y le haces una serie de contratos. ¿Qué? ¿Cantados? Claro que puedes como controlarlo. Y él dice que no. Ni una constitución, ni una dimisión de poderes, ni un contrato, ¿no? Esa cosa. Es lo que critica él. Que la propia esencia de la institución, ¿no? Si puede llamársela así, es predadora. Su función es obtener. Cuidado, Robert, ahí no se aparta mucho del mainstream tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver cosas así, pero hay autores perfectamente, Margaret Levy, por ejemplo, dice más o menos lo mismo. Y es una autora así del mainstream de todo. O TV, por ejemplo, ¿no? Sacados de los márgenes que viven en Ágora, ¿no? Que viven así como los agoristas, como Kotkin y todos otros así que viven en Ágoras o Kevin Carson, así que viven así en sus montañas o así solos y así, ¿no? No viven en zonas limítrofes, básicamente. Es que yo creo que el mainstream se dé. Ese es el problema. O no se le sacan las consecuencias de lo que dice el mainstream. Para que también el mainstream no usa el lenguaje tan claro que usa Robert. Robert tiene una cosa, es un austriaco y el austriaco tiene una, frente a las demás tiene una cosa, que no busca esconderse, sino que usa el principio de la navaja de Ockham. Las cosas tienen que ser claras y que sean claras. A otras escuelas, a lo mejor, bueno, que dicen lo mismo que son todas las que están diciendo, pero lo dicen de una forma más alambicada, ¿no? Habla de coerción en un concepto abstracto y, no sé, usa conceptos de ese estilo así como más abstractos, ¿no? Extracción institucional de rentas. Me dice que es una banda de piratas, o sí, habla de extracción de rentas, institucional o erites predadoras o cosas predadoras, ¿no? O economía extractiva, ¿no? Pues han contado. Están diciendo lo mismo, pero ¿cómo que quieren disimularlo? Entonces, Robert y otros son mucho más claros y como usa un lenguaje muy, muy claro, es muy legible y no necesita intérprete, no necesita estudiosos que te lo expliquen. A lo mejor, por eso, llama más la atención, pero no está diciendo nada que no haya sido dicho antes. De hecho, Robert, a lo mejor, no tanto porque no usa mucho del aparato bibliográfico. Yo sé, Stromberg y otros sí que las usan, usan esas cifras y más o menos quitan un montón de académicos, ¿no? Académicos mainstream, de universidades respetadas, y eso es que un profesor que dice más o menos lo mismo. Ahora, sobre este tema que evidentemente, pues, yo creo que eso es una gran virtud de la escuela austriaca, ¿no? La, digamos, sencillez en la transmisión de ideas complejas. No es una virtud, ¿cómo se llama? Alvin Gullner, en la crisis de la sociología occidental, habla de la sociología y de escribir mal. En la academia se respeta más al que no se entiende que al que se entiende y eso es verdad. Si tú eres muy claro, dices, esto lo entiendo yo o lo puedo ver yo claramente no me quembrito, tía. Tienes que usar lenguajes como de Parsons o así, ¿no? De Tarkov Parsons o otro sitio que no entienda nadie porque así es como te respeta la academia. Bueno, pero esto, eso, claro, es verdad y es un problema en la academia, ¿no? No, sí, es un problema porque al final en la academia si no hablas así, parece como que se margina. Y para el lector, si lo entiendo yo, la primera es que no debe ser tan elevado. Parece que si no lo entiendes o tienes un lenguaje así súper abstracto que parece como que es más serio y no es cierto. Y él lo demuestra porque claro, la academia lo explica muy... La academia funciona así y por desgracia es así, por eso que lo escribía también Gullner, ¿no? Y lo explica muy bien. Sí, sí. De ahí conceptos como instituciones extractivas o arreglos institucionales, ¿no? Eso que me llevo. Dicen lo mismo pero lo suavizan o no queremos quedar de radicales muchas veces si usamos ese tipo de artefactos así, pero repito, lo que dice Robert no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo. Lo que hace él es una síntesis, ¿no? Pero la idea del Estado así no es... La idea del Estado como un ente violento y que os trae rentas no es nueva. Si no, que leen a Margaret Levy, por ejemplo, of rule and revenue o de Predazori, Theorio Rule. ¿Por qué? En una revista es así, ministro y de todas. Pero hay que buscarlo en Google y hay que ver. Ahora, un tema por... Bueno, primero voy a invitar a todos los que nos están viendo a lanzar sus preguntas por redes en caso de que quieran, porque yo sigo preguntando y charlando con el profesor Bastos encantado, pero también parte del ejercicio es que aquel que quiera envíe su pregunta a través de las distintas redes donde se está publicando esta tertulia. Pero volviendo al diálogo, claro, dice Rothbard al final hace una síntesis y el valor de su trabajo es la capacidad para reunir ideas que estaban por ahí dispersas y ponerlas de manera clara en un mensaje coherente. ¿Le hace eso a Rothbard ser el padre, digamos, de la filosofía narcocapitalista moderna? Digamos, ¿es Murray Newton Rothbard el padre del narcocapitalismo? Porque ya vimos en la primera parte de esta tertulia, ya llevamos media hora, pero ya hemos superado el Ecuador, que en el fondo pues es una versión ortodoxa de la escuela austriaca, que lleva los argumentos y principios de la escuela hasta sus últimas consecuencias. El hecho de llevarlo, digamos, utilizar los principios de la escuela austriaca, los pilares de la escuela y llevarlos hasta sus últimas consecuencias, le hace ser el padre del narcocapitalismo contemporáneo. Él mezcla y tiene, por ejemplo, Molinari no tenía, no venía del anarquismo. Molinari era un liberal que desde el liberalismo llega a unas posiciones pues casi anarquistas, que después él se retracta un poco. The Society of Tomorrow, por ejemplo, Molinari ya un poquito de Estado en la defensa y así ya empieza. También porque Molinari por ejemplo lo considera muy radical y en su grupo de liberdades así respetables lo apartaron un poco, no querían saber de él porque era muy radical. Entonces él para congraciarse con el grupo pues cedió un poco y tal, eso dicen los biógrafos por lo menos. Roba no tiene miedo a estar solo en ese aspecto y construye todo un sistema porque Roba además parte de una tradición filosófica es que es el anarquismo americano ¿no? El que estudia Martín y Mengen y el destino ¿no? Josie Attacker y Alexander Spooner y estas jóvenes que son una tradición anarquista tampoco es anarquista es anarquista en sentido crítico al Estado y la mezcla claro la diferencia del anarquismo digamos colectivista y el gran capitalismo es que el anarquismo da una solución teórica para el problema de la coordinación entre distintas comunidades por ejemplo ¿no? Y establece que un sistema anarquista solo podría ser funcional si existen precios si existen propiedades privadas y si existen intercambios de mercados sino el anarquismo colectivo tiene un problema serio de cálculo económico tiene un problema serio de coordinación ¿no? Si necesitas insumos una comunidad anarquista por ejemplo colectivista necesitará metales o necesitará algún tipo de tejidos o algún tipo de insumos para hacer manejar sus máquinas ¿no? ¿cómo los compra? ¿en qué ratio los compra? ¿cómo se intercambia? ¿cómo existen mecanismos de coordinación entre todas ellas? En ausencia de una jerarquía el mercado eso lo soluciona bastante bien por lo menos por lo menos teóricamente esa solución no la da y los anarquistas lo tenían y Roble integra la tradición filosófica del anarquismo con la tradición económica del del de la escuela austriaca y creo que da una solución bastante más coherente que las tradiciones anarquistas tradicionales a mí me gusta mucho leer anarquistas tradicionales o de izquierda ¿no? Claro le falta ese problema le falta ese problema de coordinación o veo yo que no no les preocupa mucho o su teoría económica digamos es lo más endeble de su de su construcción son muy buenos teóricos del Estado de hecho la teoría del Estado de Roble y la teoría del Estado anarquista son muy parecidas pero claro le falta la profundidad de la teoría económica que le aporta la escuela austriaca o que le aportan otras decisiones ¿no? O sea podemos decir que cuando entiende el Estado como un producto violento y todo eso Roble bebe de la izquierda ¿no? del anarquismo tradicional de izquierdas Sí bueno bebe del anarquismo sí del anarquismo pero cuidado es que por ejemplo Marshall en su libro sobre el anarquismo su historia del anarquismo Peter Marshall que es un libro muy bueno me acuerdo como se llama ahora el libro no pero pues se explica que de hecho todos los anarquismos son fruto de un cruce del anarquismo puro que es el anarquismo de estos autores no sobre todo de la orta americana pero también de Max Stirner y de otros con ideologías distintas de hecho el anarquismo puro mezclado con el con ideas marxistas pues da Bakunin da Kropot es la idea de Marx el anarquismo mezclado con ideas verdes o así pues da el anarquismo verde por ejemplo de Murray Bookchi y mezclado con el capitalismo da el el anarquocapitalismo digamos el anarquismo es algo autónomo en principio no es exactamente de izquierdas capaz que después combinado después con ideas de izquierdas también era el anarquismo colectivista pero los anarquistas eran puros digamos eran individualistas esa es una tesis de Marx que comparto bastante que se puede discutir también hombre es muy sugerente como línea teórica es muy sugerente porque al final lo que pretende es separar al anarquismo como movimiento sí, sí, sí es que el anarquismo en origen nace puro no nace digamos ni orientado a esa nace como anarquismo nace como crítica al poder se va mezclando tiene un potencial de influencia muy grande se va mezclando con ideologías digamos variadas como el marxismo como el socialismo como el capitalismo y da lugar a movimientos distintos que comparten la teoría del estado pues difieren en las soluciones o como organiza la sociedad después una vez hipotéticamente que llegara la anarquía y creo que la solución de Rothbard es una solución bastante potente en el sentido que es coherente se puede discutir como todo pero es bastante coherente porque le da una profundidad ideológica una profundidad teórica que no tienen otras escuelas podemos decir podemos afirmar no lo sé es una pregunta para retroalimentar el diálogo y que me viene pues resultado del intercambio de ideas ¿Crea una escuela Murray Newton Rothbard? ¿Crea como una rama específica al interior de la escuela austríaca que al final revoluciona la escuela austríaca? porque claro yo automáticamente cuando empiezo pienso en Rothbard me vienen a la mente tres personas una Hans Hermann Hoppe dos Jesús Gürtas de Soto y luego usted que fue el que me enseñó todo esto en mis estudios de licenciatura y de posgrado hay como una rama hay como una rama dentro de la escuela austríaca Rothbardiana y hay como genera escuela el propio trabajo de Rothbard pero no tanto dentro de la escuela austríaca como un movimiento político o como un movimiento ideológico porque la escuela austríaca en sí es un método no se mete en especial en política la escuela austríaca y hay que entenderlo una vez no tiene que defender nada incluso hubo un debate una vez si podían ir a socialistas austríacos ¿no? sí porque la escuela austríaca es un método sí, sí es un método es un método que tiene las características pues esto desde el subjetivismo el nivel metodológico pues una serie de teorías sobre el valor etcétera ¿no? y que de ahí derivan y que explica las consecuencias de la intervención pero no quiere decir que sea más solo explica las consecuencias de la intervención de hecho por ejemplo von Baber fue ministro de Hacienda y von Baber era conservador no era liberal ¿no? más pues un puesto a la renta en Austria así que no tiene nada que ver es un método ¿no? entonces la escuela usted que no tiene por qué más afectada por las conclusiones políticas sino que analiza analiza consecuencias y la va a explicar tienden a ser tienden a ser más bien liberales en lo económico pero no tiene por qué necesariamente ser así tienden a ser liberales en lo económico porque entienden las consecuencias de la intervención y entienden que las consecuencias de la intervención pues tienden a ser pues no muy deseables por lo menos no conformes con un ideal también acostumbran a ser liberales por el sentido que demuestran la imposibilidad teórica de una economía socialista para el debate de los austriacos socialistas viene claro si quisiéramos destruir el capitalismo habría que usar medios austriacos ¿no? y si quisieran los socialistas acabar con el con el capitalismo de una forma más eficaz usando medios austriacos en ese aspecto se dice así atacando el dinero básicamente ¿no? es lo que decían los viejos austriacos que sacan el capitalismo ataca el dinero y por tanto destruye la división del trabajo y destruye el capitalismo ¿no? pero es un método la escuela austriaca está ahí puede ser usada por unos o por otros otras cosas son las conclusiones políticas que sacan esa escuela no tiene por qué ser porque es una escuela que se asocia normalmente al liberalismo o a las derechas y así es normalmente pero no tiene por qué ser así tampoco tiene por qué ser algo capitalista otra cosa claro que muchas personas ven coherencia en lo que dicen y lo aplican después ¿no? en un movimiento político cuando ponen a Ron Paul o cuando hacen movimientos libertarios o de este estilo ¿no? pero el de vida activado pero como línea académica y abre como una brecha académica nueva Rothbard porque al final la influencia sobre autores de reconocido prestigio austriaco es muy potente claro porque fue un austriaco muy interesante unos dicen que no pues tiene portaciones muy interesantes por ejemplo cuando extiende por ejemplo el problema del cálculo a otros ámbitos me resultó muy interesante cuando por ejemplo habla de que por ejemplo la empresarial del cálculo en una gran corporación no solo no solo en una no solo en el socialismo sino que lo va ampliando a otros ámbitos ¿no? a mi parte me resulta súper súper interesante y y elementos que va sacando también en historia en teoría política en el tipo de cosas que las mezclan muy bien y resulta muy original en algunos aspectos pero claro debe de una tradición bien ¿y sobre sobre la relación con el paleoconservadurismo ¿hay relación entre Rothbard y el paleoconservadurismo o no? lo que pasa es que algunos paleoconservadores se ven influidos por Rothbard lo que pasa es que Rothbard también bebe de esa tradición ¿no? Rothbard una de las influencias que tiene es la tradición digamos antistatista de los cuando hablamos de paleos normalmente nos referimos a la derecha que había antes del New Deal o la derecha que se puso el New Deal para distinguirla de la derecha digamos Neo la derecha pues hablamos de Neo y de paleo la Neo es la que viene después de los años 60 un Irving Christo Podorez y estas escuelas todas que nacen en Estados Unidos que tienen orientación pues de un capitalismo como más social y pues más intervencionista sobre todo intervencionista en el extranjero una especie de trotskismo de derechas ¿no? quieren expender la democracia por el mundo él no él se refiere a la derecha paleo la derecha vieja que es la derecha de antes del New Deal es un concepto normalmente que se usa en Estados Unidos que no tiene una traducción al mundo al mundo europeo por ejemplo a Yainok por ejemplo que le gusta mucho a Isabel Patterson las autoras se oponían radicalmente al New Deal a las políticas sociales y ese tipo de cosas se oponían al estado del bienestar principiante a los sistemas de pensiones que se creaban pues a la estatización de la sociedad que dijo el New Deal y en ese aspecto a él le gustaba porque son antistatistas por eso es un pale entonces aquellos autores que se refieren también como de derecha digamos previa a la actual o que se oponen al neoconservadurismo adoptaron algunas de sus visiones no, por ejemplo Lloy Sobran no sé cómo le llaman hay Paul Gottfried que es uno de los jefes de los paleos modernos ahora como son aliados así un poco con Trump salieron un poco con Trump pues les llaman otra derecha y así pero bueno básicamente son otros colectivos de derecha antigua que están influidos por ellos sobre todo más bien por Hoppe que por él sí, sí, sí Roda políticamente ha sido mucho eso que decir él tuvo una trata muy de izquierdas sobre todo cuando fue de la guerra de Vietnam no de izquierdas él nunca cambió su pensamiento y eso sí que doy fe después de él nunca cambió su pensamiento pero sí que cambió su orientación digamos que él pasó de defender así una sociedad tradicional pasó a ser muy opuesto por ejemplo al Warfare State al estado de guerra y opuesto a la guerra de Vietnam una época que salió digamos con elementos izquierdistas cuando escribió con Ronald Radus que es el libro de New History of Libia Zan y una serie de trabajos cuando publica Left and Right que es una revista que editan ellos que tiene elementos de izquierda pero siempre caracterizada por el antiimperialismo pero después al final de su vida pasó a colaborar con Pat Buchanan de hecho cuando murió estaba colaborando con Pat Buchanan si no recuerdo mal Sí, sí, sí esa es la última pregunta cambió la orientación de su pensamiento pero no su pensamiento siempre defendió el mercado libre y ese tipo de cosas Una pregunta que además a día de hoy como que está muy mal visto el concepto el populismo la reflexión sobre el populismo de Rothbard es una cosa muy interesante que quizás a la audiencia le pueda llamar la atención antes de pasar a las preguntas del público que ya somos conscientes de que tenemos preguntas del público pero ¿cómo es esa relación entre Rothbard y el populismo? No lo escribió como libro escribió un artículo que se llama Defensa de los demagogos explicando que la única forma de destruir el Estado de debilitarlo es usar medios populistas que si vas con métodos así lo acabas reforzando hay que usar métodos porque desconciertan a la clase dominante porque los métodos populistas la clase populista no sabe tratarlos no sabe cómo enfrentarlos frente a un partido normal que lo van integrando lo van comprando un método populista que le entres de las bases y eso en ese aspecto sí por eso salió con Paz Bucana porque también usaba ese tipo de técnicas no sé lo que haría hoy pero seguramente porque hay muchos Rothbardianos o gente que lo conoce mucho están con Trump no porque estén con Trump sino porque venga Trump como algo que ataca a las élites de poder al establishment al establishment y el establishment de hecho lo detesta por los votores neocón ¿cómo lo odian? algunos piden el voto para Biden yo subo a Goldberg por ejemplo que lo odia lo odia a Trump y prefieren votar a la izquierda que votar por Trump porque es desconcierta ellos están cómodos con establishment que lleva a cabo políticas exteriores que hace política interna también esa clave y en cambio otros lo desconciertan porque no lo controlan que vienen con bases de poder propias o fuera de los círculos normales y Robert decía que si quieres atacar a un estado te cruzara ese tipo de métodos o debilitarlo por lo menos por eso le gustaba es muy interesante bueno pues en puridad no lo desarrolló muchos es un artículo pero un artículo no siquiera publicado en un journal es un artículo publicado en un blog o lo que hacían ellos en una especie de revista de fanzine una cosa que autoeditaban ellos no está digamos publicada en una revista respetable si puede llamársela así antes de la opinión que hace porque a Robert escribía mucho de Rockwell me contó una vez tuve la suerte de conocer a la de Rockwell y tengo la suerte de conocer a la de Rockwell me contó que él todas las noches en el FAS le llegaban 20 o 30 páginas que él escribía muchísimo en la pauta de escritor pero le llegaban páginas y el Rockwell 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 Report que tenía una especie de edición que tenía debe ser un panfleto una cosa que distribuían por correo o así no son precios al internet pero contaba que escribía muchísimo entonces está escrito en uno de estos reportes no está escrito digamos en formato académico normal que también lo usaba con sus notas con sus citas se publicó en American Economic Review publicó en Revit pero también le gustaba mucho escribir lo que le venía a la cabeza lo escribía pues sin notas sin cosas y este es un artículo pero bueno es muy interesante su reflexión digamos que murió el corte vamos a pasar entonces a las preguntas del público y le voy a pasar la palabra a Mayra muchas gracias han llegado bastantes así que voy a ir directo a leerlas la primera es de Sergio Bautela espero haberlo dicho bien Ojeda y nos dice es posible un estado sin gobierno hay varias preguntas así que hay que ser eficientes es posible un estado sin gobierno pregunta rara el gobierno normalmente es una expresión concreta del poder estatal normalmente es un grupo de personas que sea así gobierno puede haberlo hay muchos sitios una iglesia tiene un gobierno una empresa tiene un gobierno la UCM tiene un gobierno pero no quiere decir que un gobierno implica un estado y supongo que se refiere a eso puede haber gobierno sin estado por estado sin gobierno yo lo veo más complicado porque tiene que tener una comunicación el estado no existe ontológicamente pero tiene que tener algún tipo de concreción física de personas que existen que hablan en su nombre yo creo que un estado sin gobierno es muy difícil de concebir muy bien vamos a la siguiente Rodrigo D. Gian Antonio quería saber qué opina el doctor Bastos sobre Ronald Coase especialmente de su paper el problema del coste social ah este Rodrigo es un gran amigo y lo hemos discutido o sea que dele caña profesora a ver Coase es un autor muy brillante me gusta su libro sobre la empresa por ejemplo la autoridad de la empresa otros trabajos que tiene pero este no acabo de verlo no acabo de verlo porque él entiende en el problema del coste social que la propiedad es común hoy en día que es igual para todos ¿no? y que entonces si hay un conflicto en vez de lo que hay que hacer es negociar a ver quién gana más de los dos y después unos que compensen a los otros y seguir la solución óptima de Coase y no recuerdo mal de su trabajo ¿no? pero claro Coase no considera que las propiedades no son iguales en derechos el que llega después tiene menos derechos que el que llega antes si yo voy a vivir al lado de una granja de cerdos ¿no? yo fui al problema no me puedo quejar de que está contaminando el granjero si me hace ruido el vecino yo fui a vivir allí sabiendo la conciencia o si el vecino tiene una esos ejemplos que pone del médico y de la empresa de textil ¿no? si el médico viene después que fabrica el tejido no puede quejarse si viene antes entonces su derecho tiene que callar a la máquina o la máquina de ni cerrar el si quiere el médico pero no al revés porque él considera los derechos de propiedad como algo abstracto que son iguales para todos y no es así hay una jerarquía y hay unos derechos de llegada el homestead que dicen los americanos el derecho del primer ocupante el primer ocupante va estableciendo las normas y el que va llegando después adapta a esas normas ¿no? o una comunidad privada es la propia comunidad privada por ejemplo un condominio la que establece las normas si se puede hacer ruido no se puede hacer ruido y cuando yo voy a vivir allí acepto las normas del condominio pero no es como piensa él que llega allí el granjero que me viene el ganado allí a comer allí en mis fincas ¿quién llegó primero? llegué yo si me meten en mis fincas se marcha usted no hay compensación posible o si el tren me echa chispas a la finca ¿no? ¿quién llegó primero? ¿quién tiene mejor derecho? ¿no? pues no es un derecho abstracto igual para todos sino que los derechos normalmente de propiedad y eso creo que no lo consideras están sujetos a servidumbres como por ejemplo los derechos de propiedad en Galicia o en muchas zonas hay servidumbres primero pues tiene los derechos de paso uno tiene una serie de cosas ¿no? y creo que cosas es muy abstracto como en buen Chicago es muy abstracto y los derechos es algo abstracto a igualar creo que hay falla en ese tipo de definición de derechos ser gente urbana y así ese tipo de cosas creo que no las entienden bien avance con la siguiente pregunta de Camilo Bello ¿cuáles son los máximos ejemplos actuales de estados anarcocapitalistas? no hay ninguno además es un osímulo ¿no? yo siempre digo hay estados más 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 liberales que otros se puede decir que sí los rankings estos que hace la elite hablan de Hong Kong hablan de Singapur hablan así de Suiza de Nueva Zelanda que son los menos intervencionistas ahora yo siempre les digo si quieren anarquía miren con otros ojos el mundo ven que por ejemplo que el sistema de estados entre sí es anarquista y tiene un mejor plano de anarquismo la sociedad fanárquica lo explica muy bien ¿cómo vengan a anarquía? esos estados son capaces de crear un montón de normas y de leyes vinculantes y de acuerdos y de tratados desde el correo las redes de televisión las competiciones olímpicas de juego todos los derechos de reproducción de establecciones de acuerdos monetarios de libre comercio pueden ir a un montón de cosas desde la anarquía después miren las empresas las empresas son anarcas miren una iglesia una iglesia son anarca miren una familia o una pareja o un grupo de amigos son anarquicos y no lo ven no lo ven con sus ojos y ven perfectamente ese tipo de instituciones que son enormemente estables funcionan en ausencia de estado el propio estado dentro de ese anarco hay una cosa Mayra que me gustaría comentar con el profesor de COUS que es muy polémico y que va muy en la línea de la pregunta de Rodrigo que es en su opinión profesor la comunidad la vecindad ¿cuánto derecho tiene la vecindad a opinar sobre la instalación de por ejemplo pues una fábrica ¿no? ahí hay un conflicto de derechos de propiedad pero ya no solo individuales o sea la comunidad como vecindad ¿no? la vecindad tiene las normas vamos a ver la comunidad tiene elementos privados elementos privados tienen el derecho del privado a oponerse a la fábrica si le afecta a lo suyo después hay elementos una comunidad tiene elementos comunes son de propiedad privada común esto es lo bueno que tiene el Lidoro en su escuela que entienden y explican muy bien cómo funcionan las propiedades privadas comunes entonces ahí tendrán sus mecanismos que llama ya de gobernar para determinar si puede establecer la fábrica o no claro ahora hipotéticamente también el propietario tiene derecho es decir aquí en mi casa no tiene derecho usted ahí está el derecho de propiedad pero repito los derechos de propiedad no son tan gastados como se piensa sino que están sometidos a su servidum si yo acepto vivir una comunidad también me subordino un poco a las ramas de la comunidad y a sus mecanismos de resolución de conflictos y mi propiedad privada hipotéticamente también tengo derecho a decir a que no entre nadie o sea puede contaminar lo que quieras donde le dejen donde no le dejen no y depende si tengo mejor derecho o no bien te paso la resolverlo en cada caso concreto como está organizada la comunidad y qué tipo de comunidad tiene mucha gente piensa que no puede existir propiedad privada colectiva pues sí que existe propiedad privada colectiva pero es privada igual esta pregunta para edu también es de rodrigo y dice considera que el estado tiene una existencia ontológica estas son puñaladas para pelearme con el profesor es que es que rodrigo pero pero claro yo sí veo yo sí creo que evidentemente el estado es una especie de fe si todo el mundo deja de creer en él y solo se convierten en depredadores el estado se vuelve pues ineficaz incumple su función y al incumplir su función pues potencialmente deja de existir pero al final la estructura de incentivos creo desde mi punto de vista provoca que evidentemente exista porque el burócrata tiene incentivos a extraer renta y no tiene incentivos a dejar de creer en él construirá constantemente una narrativa para justificar la necesidad del estado y para justificar en el fondo su ejercicio depredador ¿no podemos llevar a cenar esta noche Eduardo? ¿cómo, cómo? ¿al estado podemos llevarlo a cenar o a tomar una copa? no, no, no podemos no podemos evidentemente evidentemente no podemos el ontológico es si es un ser vivo y no es eso evidentemente no podemos es un imaginario muy sofisticado pero un imaginario el burócrata cree en la existencia de ese ente pero el que crea el tefe de ese ente no hace que sea de existencia no, no, no claro pero el punto es que al final ahí hay un debate muy interesante sobre las narrativas ¿no? o sea claro yo no creo que exista pero al final muchas veces la narrativa al final es como una especie de mensaje de cuento ¿no? en el fondo de religión yo no digo que no sea un invento muy potente eso es Luis Munford en la mega máquina lo explica muy bien es una máquina intelectual es una tecnología intelectual súper potente incluso es muy difícil eliminarla la mente yo muchas veces no la elimino la mente la tengo muy presente como la tenemos todos pero tenemos que saber mi opinión que no tiene una existencia yo no puedo llevarlo a cenar pero no es un ser no, no, no no lo puedo efectivamente no es un ser no es un ser quizás el que cree en él muchas veces y esto es un debate muy interesante profesor quizás los que creen en el Estado no son conscientes de su artificialidad lo dan por hecho y en ese sentido por eso es tan peligroso ¿no? al final que son los debates que los liberales o los paleoconservadores o los anarcocapitalistas tienen con toda aquella gente que no es desde mi punto de vista ideologizada ni nada o sea mucha gente da por hecho que existe y que siempre ha existido y que tiene que existir y no es consciente ni de su artificialidad porque eso es una gran astucia antes el rey era una persona entonces sí que era una persona al rey sí que lo puede llevar a cenar o comer ahí lo ves el rey vale es un rey o una reina o un rey o quien fuera ¿no? cuando yo pagaba impuestos se daba la vida la edad por ese señor o ese señor le pagaba impuestos al rey para que esas cosas son relativamente eficaces porque para darle al rey la gente digamos que era más tacaña ¿no? si pensamos que no le daba más que el 10% normalmente ni se negaba a darle más porque lo veía el rey allí con su palacio gordo comiendo allí con sus depredando depredando claro no lo veía allí y no quería darle más digamos no se revelaba pero ahora el Estado somos todos no lo pagamos a nosotros mismos y somos todos y todos pertenecemos al Estado y es un ente abstracto es una cosa que es como bondad pura ¿no? una cosa así y eso ya es mucho más eficaz lo que pasa es que es mucho más insostenible ahora sí se explica o sea el burócrata sí extrae renta ah claro el burócrata y uno sí ve que el burócrata vive bien gracias a la renta que extrae claro el grupo de presión saca buenas platas y buenas rentas de ese ideario claro había un anarquista antes de cambiar de tema León Duguit le llamaban anarquista de cátedra no sé si no no hablar de su filósofo un teórico del derecho francés del siglo XIX era muy interesante en la quista de cátedra porque era un señor que decía mire esto explicaba en sus clases estaba muy bien decía eso es una ficción y era un señor burgués de todo no era un anarquista radicado era un profesor de derecho normal corriente que vivía todo burguésmente que se puede decir mire está muy bien pero en su libro decía esto no existe es una cosa que creen ustedes en ella y punto por eso lo llaman en la quista de cátedra se preocupó de montar movimientos políticos y nada así por el estilo decía eso no existe por eso lo llaman así y en su libro lo reconoce que es una invención humana que es una tecnología social un imaginario que dirían los sociólogos pero no existe no puede existir pues se llaman anarquista de cátedra este debate es interesantísimo hay que hacer solo uno de este debate ya me doy cuenta me doy cuenta nos quedan unos pocos minutos tenemos varias preguntas así que voy a la siguiente normalmente se ve de forma horizontal a la economía pero se puede ver como una herradura por sus similitudes entre comunismo y anarcocapitalistas el anarcocapitalismo es tan utópico como el comunismo a ver utópico es algo que no puede existir y esto estoy diciendo que puede existir y existe en muchos sitios muchas cosas de su vida lo están viendo ahora que sea difícil que sea crear una transición a una sociedad de este estilo se puede lograr a ver Wemmer cuando habla de estas cosas Wemmer sí Wemmer cuando habla de estas cosas habla de estas cosas se pueden aparecer en sitios muy pequeños y después irse extendiendo habla de sitios ultra civilizados ultra avanzados que digamos que tipo liachistín o si que el estado digamos que no juega gran papel y que digamos que podría ser sustituido sin gran coste esa es la idea ahora utópico no lo sé si no es ahora es difícil llegar a esto si los estados obviamente tienen mucha influencia intelectual tienen mucha fuerza de legitimación tienen esas personas tienen gran capacidad de organización es muy difícil llegar yo más bien al capitalismo no lo veo tanto como un movimiento político sino como un programa de investigación en qué sentido que si no fuéramos capitalistas muchas cosas ni las pensábamos porque el capitalismo te obliga a hacer arqueología y esta cosa que se hace aquí como se hacía antes cuando no había estado y como se puede hacer esto en ausencia de coerción o como se podría financiar las carreteras sin ausencia de esto entonces tienes que rebuscar como hacía en otros sitios como hacen en otras épocas casi todo como decía prácticamente todo lo que ha estado prestado fue prestado alguna vez de forma privada todo y cuanto más rebuscas y buscas más te das cuenta no hay ninguna excepción la defensa según justicia todo fue privado alguna vez o puede ser prestado de forma privada eso es lo que te obliga digamos a como se obligó a creer a ver cómo se puede hacer una justicia así cómo se puede hacer una defensa así si no somos vagos porque yo cuando era un liberal clásico ponía un problema complejo ¿no? ¿cómo se atendería por ejemplo a los enfermos así terminados a los enfermos con discapacidad o así o cómo haría las carreteras o cómo haría una cosa de este tipo una sociedad de este estilo entonces siempre decía claro que el Estado claro que el Estado claro que el Estado siempre era la solución cuando hay un problema claro no es pena claro es clase perezosa ¿no? entonces ¿cómo haría? a ver ¿cómo se hacía en la Edad Media? ¿cómo se hacía en otros sitios? ¿cómo se puede hacer? entonces empiezas a buscar que te obliga a trabajar claro también te obliga a innovar si no lo otro muy perezoso bien voy a la siguiente creo que te nos queda una o dos ¿consideran que el sistema internacional de política imagino es anarcocapitalista? es anarquista anarquista y en parte capitalista también porque muchas de las relaciones que usan no todas pero muchas relaciones que usan sí que son de corte económico y de hecho yo creo a ver es una vieja test que está discutida Norman Angel ya lo explicó en los años 20 lo que establece la paz y la cooperación del mundo básicamente fue el capitalismo el comercio sobre todo el comercio entre los pueblos hace crea estas teorías que lo llaman ahora de la interdependencia que decía Kiohan y otros autores ¿no? en el sentido perfectamente factible porque no la concebimos porque sería una ruina para otras partes porque hacía diversiones francescas en España o españolas en Francia sería un desastre económico se rompería las relaciones y no se pobreceríamos los dos no sería una gran cosa el capitalismo permite digamos esa coexistencia pacífica entre estados y que lleguen a acuerdos y relaciones entre ellos más o menos pacíficas pero sigue siendo el artista tenemos a Venezuela que antes también integrada y se rompe el sistema Cuba en su momento estuvo integrada se marchó del sistema por eso digo que sigue siendo un artista cada estado digamos en su soberanía puede decidir más o menos de lo que quiera más o menos los costes voy a cerrar con esta porque se nos terminó el tiempo y este nos lo pusieron en Facebook de ediciones ¿cómo cree que analizaría Rodbar con su análisis desde la perspectiva de Cuy Bono las políticas actuales con respecto al COVID-19? Ay pues no lo sé porque es una porque incluso entre sus discípulos hay como cierta discusión algunos por ejemplo defienden como legítima en un punto de vista libertario el confinamiento otros no me gustaría saber qué opinaría porque por desgracia este tipo de cosas para otros son nuevas yo siempre digo que en el siglo XIX hubo un debate sobre este tema sobre la cuestión de las pandemias y hubo posturas anarquistas que defendían pues mecanismos de soluciones o mecanismos de confinamiento voluntarios o entrenar a las poblaciones para este tipo de cosas ese debate perdió frente a los burocráticos los mecanismos que tenemos hoy de tratar pandemias son mecanismos burocráticos por lo tanto no tenemos alternativa pero digo que ese debate digamos en el mundo real en el mundo teórico se plantea ante el libertario de hoy yo creo que sí que puede ser perfectamente legítimo el confinamiento entendiendo que el Estado en su propiedad que son las calles tienen el derecho de establecer las normas que quieran de ser el propietario de ellas y que al ser una cosa en conflito unos derechos frente a los otros el derecho yo denuncia y yo el derecho a que no me contagien digamos que el propietario de la tierra el propietario de los bienes públicos de momento es eso que llevamos Estado tiene de hecho también serán las normas en su territorio otra cosa más discutible es que los territorios que no son suyos ya es más discutible ¿no? Ya nos pasamos así que así empezamos puntual vamos a terminar puntual sabemos que hay muchas preguntas sobre este tema y de nuevo agradezco por su tiempo y a los que nos están siguiendo también para poder seguir con eso realmente y mientras podemos tener de nuevo a los profesores con nosotros los invitamos vamos a profundizar a leer más sobre este autor son tres libros los que estamos promoviendo ahora los pueden encontrar en Bookstore de la UFM ahí lo están viendo o en nuestra fanpage de UFM Ediciones en Facebook o enviarnos un correo a ediciones arroba ufm.edu Mayra esos tres libros son los mismos este es Poder y Mercado para que vea el proceso si lo tienes recomienda la historia del pensamiento económico que es un aspecto ya tenemos la historia del pensamiento económico bienvenidas sus sugerencias profesor a mí es un libro súper interesante súper interesante súper erudito y súper bonito de leer aparte de esos tres amigos muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos y por todo el cariño y en la batalla por la libertad muchas gracias Mayra y gracias al profesor porque siempre es un placer charlar con él uno aprende muchísimo y da gusto dialogar siempre yo es que me lo paso muy bien bueno pues ya nos vemos gracias a ustedes hasta luego una salida en nuestro honor